¿Qué onda a todos nuestros suscriptores? Hoy traemos 10 consejos para ser el mejor productor musical. ¿Qué digo el mejor productor musical? Para que seas el más amado, el más reconocido, el más aclamado productor musical de la historia papi. Mejor dicho, que empiecen a llover los billetes. Así que empezamos. No te quedes con un solo estilo musical. Sabemos que llevas un género en el corazón. Pero debes de tener presente que la música contiene un sinnúmero de géneros que merecen ser explorados. Además, un día puedes producir una canción de rap y al otro día puedes componer un tema de un cantante de baladas en inglés. Así que no te cierres a las posibilidades. Porque el límite es el cielo. Tú puedes hacerlo. Recuerda que te queremos mucho. La producción lleva su estilo propio. A ver, va a sonar duro. Y la verdad duele. Tu estilo es único, lo sabemos. Pero no todos los tracks que compongas deben de sonar a lo mismo. Y más cuando son géneros diferentes. Mejor explicado. Si es pop, debes de estudiar pop y que suene a pop. Si es metal, debes de estudiar referencias del metal para que la producción suene a metal. No caigas en el error de que tu estilo personal intervenga con el producto final. He dicho. Innovar. Romper el esquema de lo cotidiano no es fácil. Pero cuando logras resultados innovando con un producto musical fresco, se nota. Debemos ser modernos y atrevidos en las propuestas musicales. Recuerda. A Daft Punk le dijeron que su música era basura por sonar diferente. Y mira quiénes son ahora. Deja que los músicos hagan lo suyo. Un buen músico tiene mucho que aportar. Es un profesional de su instrumento. Lo conoce. Lo estudia. Lo ama. Son uno solo. Y sabe cosas que tú no sabes. Deja que tus músicos aporten su parte creativa. Ya que de estas se pueden tener fabulosos resultados. Desarrolla tu creatividad. El proceso de crear es algo muy propio. Un artista muestra en sus letras todas esas emociones que quiere reflejar en una canción. Por este motivo, una de las primeras premisas para un buen productor musical es ser empático. Estar abierto a sentir lo que el artista quiere expresar. Transmite emociones. La música es algo vivo en su esencia. Y siempre su finalidad es de transmitir. De ahí parte el hecho de que una persona escuche una y otra y otra y otra y otra vez una canción. Ya que se identifica con sus emociones. Tu objetivo como productor musical es intensificar mediante los sonidos todas esas emociones que puede llegar a sentir un oyente. Para que de esa forma la música llegue y se quede en sus corazones. Conocimientos musicales. Entender la música en su esencia es fundamental para ser un verdadero productor musical. No basta con conocer un programa de producción musical. Conocer sobre teoría musical, composición, instrumentos y estructura de diferentes géneros musicales te hará poderoso. ¿Qué digo poderoso? Te hará... Inevitable. Trabajar las habilidades sociales. Esto es indispensable. No hay que olvidar tampoco que este tipo de trabajo implica estar frecuentemente con otras personas. Artistas, músicos, técnicos, etc. Por lo que tener un cierto grado de sociabilidad es indispensable. Debemos ser simpáticos y agradables. Para que la gente quiera seguir trabajando contigo. ¡Qué agradable sujeto! Sabemos que pasas horas de soledad en un estudio. Pero esto no debe hacerte un ermitaño. ¡Lo siento, Wilson! Dominio de las herramientas de trabajo. Sácale provecho a tus herramientas de trabajo. Ya sea que tengas secuenciadores, mesas de mezcla, micrófonos e instrumentos. Con los que trabajes habitualmente. Estas aportarán siempre algo favorable a una producción musical. Así que, ¡sácales todo el jugo! Y por último, ¡nunca dejes de aprender! El aprendizaje es un proceso constante. Por ello, debes de mantener actualizado a través de cursos de formación de producción musical. Grabación en estudio. Postproducción de audio para cine y televisión. Music business o composición musical. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Nosotros dictamos estos cursos! ¿Qué tal si te inscribes ahora? Publicidad subliminal. Ahora que ya sabes esto, esperamos que uses este conocimiento con responsabilidad. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos vemos en una próxima y recuerda que con la escuela DJ Beats, ahora tú controlas y creas la música. ¡Un besito! ¡Muah! ¡Muah!